El mes de octubre fueron asesinadas 72 personas, 2.020 heridos. Es decir, uno de los que fueron asesinados es un niño de ocho meses. Fueron asesinadas dos mujeres embarazadas. Estos asesinatos, 17 días fueron en Gaza, el mayor campo de concentración de la historia. Eso no se habla. Entonces, ¿qué pretenden los medios de comunicación y a servicio de quién está? Por eso yo agradezco a vosotros en Libre Red para transmitir lo que está basando en nuestra tierra. Nuestro pueblo lo han troceado en tres trozos. Cuando se funda el Estado de Israel y gracias a la colaboración del colonialismo británico, a mi pueblo lo trocean en tres trozos. Somos los refugiados, casi seis millones de refugiados palestinos que vivimos en la diáspora. Tenemos en nuestro pueblo que vive en el llamado Estado de Israel, porque yo nunca reconocería ese Estado de Israel, donde viven el 20%, el 22% de la población de ese Estado sionista son palestinos. Son palestinos, pero Israel dice que son los árabes israelíes. Ni siquiera pueden decir que son palestinos. Y luego, el otro trozo, el otro elemento del grave problema que estamos sufriendo los palestinos es que lo que llaman ellos palestina, que es Cisjordán y Gaza. Eso no es la palestina. Para mí, para nosotros, la palestina es la palestina histórica del río Jordán al Mediterráneo. Es decir, del agua al agua. Y nuestra capital es Jerusalén. Desde la conferencia de Madrid en 1991, desde los acuerdos de Oslo en 1993-1995, hablaban de la paz. Pero ¿qué paz hablaban? Hablaban la paz de los porregos. Hablaban de la paz, que tenemos que aceptar todos los que nos decían. Y nosotros nos llamaban locos. Que el Frente Popular, por ejemplo, para la liberación palestina, dijo no a Oslo desde el primer momento. ¿Por qué? Porque el problema palestino no se trató de forma justa ni según el derecho internacional. Es que no se trató del problema. Antes de los acuerdos de Oslo, en Cisjordania había 200.000 colonos. Hoy día, en Cisjordania, tenemos 600.000 colonos. Y los colonos lo que hacen es llevar a cabo barbaridades. Voy a dar tres ejemplos. Una familia dormía en sus casas. Eso es lo que llama Obama. Inocentes ciudadanos quemaron, pero vivos, a una familia completa. Vivos. Esos pobres inocentes quemaron a un niño de Jerusalén de 14 años. Quemaron vivo. Esos inocentes ahorcaron un conductor de autobuses de 23 años. Esos pobres inocentes nos humillan en los controles militares. Nos agreden diariamente. Y claro, entonces, paz no va a haber paz. ¿Por qué no va a haber justicia? El primer elemento para que haya paz en la zona es el retorno de nuestros refugiados palestinos a sus hogares de origen. ¿Cómo va a haber paz si Gaza hoy día es el mayor campo de concentración en la historia? Un millón ochocientos mil personas mal viven en una franja de 366 kilómetros cuadrados. Que nos digan qué paz. Nuestros pescadores en Gaza no pueden pescar. Nuestra gente del campo no puede ir a recoger la recolecta. Y estamos sufriendo continuos bombardeos. Están sufriendo barbaridades. Yo de eso puedo hablar horas y horas. Israel, que me diga alguien, alguien, qué ha hecho Israel por la humanidad. Qué ha hecho Israel por la paz. Que nos diga solamente un dato. No existe. Yo puedo hablar muchísimo del historial israelí. El problema de Israel es también un problema de la Unión Europea. Porque lo que formaron el Estado israelí fueron los europeos. El movimiento sionista empezó en Europa. Por lo tanto, hay una implicación en ese sentido. Entonces, nosotros cuando hablamos de la Unión Europea o de Occidente, siempre diferenciamos entre los pueblos de Europa y los políticos que hay en Europa. Es que hay que diferenciar. Porque gracias a los pueblos de Europa, nosotros tenemos un gran apoyo. Vivimos la tercera antefada. Nuestra gente joven ya no soporta, ya no soporta el sufrimiento, ya no soporta la humillación. Pero es que ya no podemos vivir así. Es que ante la humillación y la muerte a diaria, pues hay que resistir. Y lo que hace mi pueblo es la resistencia. Quiero condenar en mi nombre y en nombre de todo mi pueblo los terribles asesinatos que han sufrido la gente en París. Condenamos ese terrorismo y nuestra solidaridad con todos los familiares y nuestra solidaridad y nuestro más sentido bésame a los familiares que han sufrido esta masacre. Nosotros denunciamos y condenamos ese terrorismo. Ese terrorismo es apoyado por lo más reaccionario en el mundo y ese terrorismo lo estamos sufriendo todos los pueblos del mundo árabe. La implicación de Estados Unidos, de Occidente, de Israel en la guerra de Siria. Es decir, todos los pueblos tenemos el derecho a salir a la calle de forma pacífica, a manifestarnos, de protestar. ¿Había en Siria corrupción? Pues sí. Pero eso no es motivo para destruir ese Estado sirio. Donde convivían 46 minorías y etnias. Paz total. Allí hay patrimonios de la humanidad. Está Palmira. Hay un pueblo al norte de Damasco que se llama Ma'lula, donde está un monasterio precioso. Yo soy laico. Se llama Santa Tecla. Para ese patrimonio hay que conservarlo. Es decir, Siria es cultura, civilización y tal. Pero si alguien no está de acuerdo con su presidente, el que lo arranca es su propio pueblo. Pero ¿cómo países que se llaman democráticos, como Arabia Saudí, como Qatar van a llevar la paz a Siria y van a llevar la democracia a Siria? Que hagamos esa pregunta. Y luego, la implicación de Israel, ¿dónde? Israel está protegiendo al terrorismo de los yihadistas. Y yo lo digo así de claramente. Es decir, que hay muchas... En la zona de los altos del Golán, que están ocupados por Israel, porque allí roba Israel el agua, es decir, roba el agua a todos nosotros, pero es que el tercio del agua que tiene Israel viene de los altos del Golán. Entonces, cuando hay heridos de Daesh, de la frente del Nusra, o tal, tal, que hay allí 300 organizaciones yihadistas, en aquella zona, cerca del Cunaitra, los heridos le llaman a los hospitales israelíes y los visitan a Netanyahu. Y hay fotos, y se puede ver, y se puede buscar. Es que hay un proyecto, se llama el Gran Oriente Medio. Si ahora somos 22 países árabes, pues nos quieren hacer 50 países árabes. ¿Para qué? ¿Para tener más votos en las Naciones Unidas? Pues no. Es decir, nos están buscando problemas en el sentido de que soní, cheí. Pero si nunca hubo enfrentamiento interno. No dicen que hay un enfrentamiento pobres y ricos, no. O dicen que hay una lucha de clase, eso no lo dicen. Era que quieren, ya la han destrozado, quieren hacer cuatro países, cinco países. Han destruido Libia, quieren hacer tres países. Han destruido Sudán. El Yemen hoy día están bombardeando una coalición árabe, la coalición árabe, bombardear un pueblo, el Yemen. Tenemos a Bahrein, o Cubada. En Bahrein dicen, cheí es contra tal. No, porque es que el monarca es soní, los cheíes han levantado intervención de Irán. No. Pero no dicen que hay gente de izquierdas dentro de las cárteles de Bahrein. No dicen allí que hay dos bases militares norteamericanas, una aérea y otra marítima. No dicen que allí es el lugar de la quinta flota. No dicen que hay destrucción. No dicen que hay hambre. Eso no lo dicen. Por lo tanto, la guerra no es una guerra de religiones, ni es una guerra tal. Destrucción del mundo árabe al mismo tiempo, al mismo tiempo, para que Israel viva en paz. Y eso es el problema de Israel. Es que en el momento que haya paz en la zona, Israel desaparece. Israel, como el vampiro, necesita sangre para vivir. Y eso es lo que está haciendo y esta es la historia. Es que el que no puede ser que haya un monstruo y criado por Occidente. Así lo puedo decir claramente. Y financiado, en primer lugar, por Qatar y luego por Arabia Saudí. Además, se autofinancian. Ojo, porque ellos roban el petróleo de Irak y de Siria. Pero es que para robar el petróleo hay que sacarlo del país. ¿Cómo se saca? ¿A través de qué país? ¿El dinero del petróleo de dónde va? ¿El dinero del petróleo va a la banca? ¿En qué bancos? ¿En qué país? Hay que averiguar esto. Y luego, ¿cómo se puede entender que los yihadistas o la oposición moderada, como llaman, tienen los mejores en todo el terreno del mundo? Pero nuevos. Es que ningún ejército de todo el mundo tiene esto ya. Los moderados se tienen los tanques más modernos. ¿De dónde vienen esos tanques? ¿Quién lo paga? Que hay que hacer esas preguntas. Y luego, ¿cómo entran? O sea, hay una pregunta esta y se puede averiguar. Porque tenemos nosotros un problema cuando hablamos, tenemos que demostrar todo lo que decimos. pero la parte contraria no tiene que demostrar nada. Entonces, que se averigua cuántos, de cuántas nacionalidades hay en Siria, luchando allí en Siria, matando en Siria. ¿De cuántos países? 83 países, 47 países. Pues, este monstruo va a volver a los países de origen. Por eso pedimos colaboración con nuestra resistencia, con nuestros pueblos, para saber quién son y arrancar el terrorismo de Cuajo. Pero hay que buscar la causa y quién la ha creado y cómo han entrado y cómo se han financiado y quién los da armas y quién lo entrena. También hay que mirar todas esas cosas. Los pueblos son soberanos y es lo que dicen. No a la injerencia de los estados en los países. No a la injerencia. Y eso es un punto fundamental, el respeto. Pero que me digan que Arabia Saudí, que Qatar, que la OTAN, que todos van a llevar la paz a Siria y a la zona, no. La paz se consigue de otra forma, a través de la paz.